Hablar de la UNAM, pues son 300 mil estudiantes, profesores, directivos, etc. Yo lo he dicho en muchas ocasiones en diversos foros. A mí me parece que el trabajo de investigación a través de los esquemas de evaluación individual ha evitado que haya mayor trabajo colectivo en la academia. Y me parece que, bueno, Oliva también es académica y creo que esto es algo importante que hay que reflexionar en el sentido de que es dónde queda el trabajo colectivo en la academia. Y creo que eso es algo fundamental. Y la otra cosa muy importante es la modernización de muchos programas educativos, que también es importante que se dé. Entonces, soy universitaria, pero también tengo mis propias críticas a la universidad. Al mismo tiempo que le hago un reconocimiento a la Universidad Nacional. Pero estoy de acuerdo en que es importante hacer una reflexión sobre el trabajo académico y también la diferencia que luego hay entre un profesor que tiene un ingreso muy alto y un profesor que tiene un ingreso muy, muy bajo. Y eso creo que es algo importante en la reflexión de la propia autonomía universitaria para poder mejorar y estar al servicio del pueblo, que finalmente es la labor de las universidades públicas. Depende del área de la que estemos hablando. Y sí creo que es muy importante que el ser parte de una universidad pública tenga un reflejo de que estamos sirviendo al pueblo y de que el recurso que recibimos es del pueblo de México. Tanto nuestro salario como profesores universitarios, como investigadores y que también los estudiantes sepan que están asistiendo a una universidad pública prácticamente gratuita, gracias a muchos movimientos que evitaron su privatización y gracias al pueblo de México que paga esta universidad nacional. Y creo que eso es algo que siempre hay que recordar. Igual en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Autónoma Metropolitana y lo que representan todas las universidades públicas. Entonces, es una universidad de la nación y tiene que estar al servicio de la nación y del pueblo. Y quienes somos universitarios, yo hoy con licencia, jamás se nos debe olvidar, jamás se nos debe olvidar de dónde vienen los recursos para los cuales hacemos investigación, damos docencia, de dónde vienen los recursos, de dónde recibimos nuestro Sistema Nacional de Investigadores. Yo no lo recibo ahora también porque estoy de licencia. Pero que todos seamos conscientes de que son recursos públicos que paga el pueblo de México y que como tal también nos debemos al pueblo de México. Y esto es una reflexión fundamental que todos debemos hacer, desde los directivos universitarios hasta los estudiantes universitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!